Carta de su Magistre, el Emperador de Austria, Señor, en 10 de febrero último disposite a los bienes de Votra Magistre la solicitud de los votos de un fiel servidor en favor de su jefe. Dice, Votra Magistre, perdonar mi constancia en cuanto le fuese importuna, me animó a presentar a Votra Magistre una nota reciente en favor de que fue su hermano y después su hijo también acompañando. Ahí están algunos documentos auténticos. Señor, mi esperanza se cifra en las cualidades privadas y las virtudes profundas de Votra Magistre. La Europa reconoce y proclama en Vos el más justo, el más moral, humano y religioso de todos los hombres y con todo en Vuestro nombre atormentan y hacen morir a la persona que uniste a Vuestra querida Hija, que Vuestra elección y la religión proclamaron Vuestro Hijo. Ay, Señor, estremece yo solo al pensar que acaso presentará su tónica ensangrentada y ciega hacia el día de la justicia eterna en el cual el supremo juez de los hombres y de los reyes, hacía no ver sus juicios terribles o preguntará, ¿qué has hecho de tu hijo? ¿Dónde está? ¿Por qué separaste al esposo de la esposa? ¿Cómo te entreviste a desumir lo que había sido juntado y pentecido en mi nombre? Yo puedo conceder la victoria según mi pena plácito, pero nadie puede abusar de ella sin incurrir en mi colera. Señor, no prosigo, quizás ya habré dicho demasiado perdón y vos trabajaste el homicidio cometido en mi Señor y a mis propios ojos me arranca estos desordenados sentimientos y estos dolorosos gemidos. Puesto a vuestras plantas y fuera de mí mismo hablo a vuestra intercesión en favor de una desgraciada vítima de la injusticia. Ah, no, sí, 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 insensible, soy el coney de las casas, a Lord Castleberry, incluyendo una nota para los soberanos aliados. Mi Lord, tengo el honor de acompañar a usted copia de una nota que me he tomado la libertad de dirigir a los soberanos aliados. He querido deber transmitir, mi Lord, a causa del profundo respeto con que miro la persona que representase y de los sentimientos que me inspiran al mérito personal de usted, cualquiera que sea vuestras opiniones. En uno caso, vuestras oposiciones, tenéis una alma demasiado generosa para condenar sin reserva los constantes esfuerzos de un fiel servidor que ha dedicado hasta el último aliento de su existencia para suavizar y consolar las angustias del hombre que fue su soberano. Sabe todo el mundo, mi Lord, cuánto habéis influido sobre este grande destino y cuánto podés influir todavía. Ojalá que mis supliques lleguen a vos en las angusticias y traiciones de mi suicitud. He examinado el círculo de los grandes motivos que pudieran dictar vuestras terribles y crueles determinaciones, y no he podido encontrar sino el interés de vuestra patria, la imperiosa ley de la necesidad, la convicción del carácter de la persona contra quien las vuestras recaen. Y, por último, la gloria y la responsabilidad de vuestra administración. Pero, mi Lord, ¿habéis meditado bien el conjunto completo de todos los momentos contradictorios? ¿Habéis podido agotar todas las fuentes de información y luces? Ojalá me hubiese sido posible poder acercarme a usted. Ojalá que mi deteriorada salud y mis cortas facultades me permitiesen exponer. Dignamente, ¿cuánto siente mi corazón? ¿Acaso os conmoverías? Me lo harí tal vez muchos objetos cultivar en vuestra relación y vuestras graves meditaciones. El Conde de las Casas Llegó la época del Congreso y me fui a Frankfurt, en donde llegué casualmente en el mismo día que hizo su entrada al emperador Alejandro. Esta era seguramente una ocasión muy propicia para solicitar el honor de serle presentado y su conocida alfabilidad. La facilidad con que se deja acercar y que hizo esta bien la circunstancia particular que me concernía de bienhacer y esperar que lo obtendría fácilmente. Y por ello, todos me excitaban ardientemente, diciéndome que era el medio más seguro de conseguir mi objeto y me imputaron malamente de no haberlo querido probar. Pero yo había pensado maduramente allá, ahí solos, el pro y el contra de Sema Antipaso, y estaba muy lejos de ser de la opinión general sobre la probabilidad del resultado a que podía conducir. Por mi semejante, por favor, me preguntaba a mí mismo o de esperar el conmovar con mi eloquencia el corazón de un soberano. Y en cuanto mis palabras hubieran tenido bastante fuerza para interesarle como hombre, la decisión final no debía, el menor del concurso de los demás. Y además, en aquellos momentos tan cortos y ocupados, podía yo estar seguro de hablar con la regularidad con que escribía. Era prudente que le entrejase inoportunadamente unos documentos auténticos que destinaban a todos los soberanos reunidos lo mismo que hubiera podido entregar una petición cualquiera si el emperador Alejandro se hubiera expresado conmigo sobre Napoleón como era muy probable, de una manera que yo no hubiese podido contenerme de contradecirle. No podía suceder que yo hubiese irritado y agregado al que pretendía suavizar. Esta última consideración me había principalmente determinado tanto más cuando entre todos estos inconvenientes no se me presentaba más que una sola ventaja, que me era enteramente personal, cual era el sin favor de acercarme al primero de los monarcas de hablar. Con el que Napoleón había dicho en su pegasco, Si yo muero, él es mi heredero.